Y claro, los martes también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México y bueno, por lo general, lo dedico a consejos que tienen que ver con su salud. Hoy le quiero hablar de la salud al momento de utilizar la computadora porque a querer y no, todos estamos expuestos a este aparato durante el transcurso del día, sea cual sea la actividad que desarrollemos. Bien, le traigo tres consejos, nada más tres esta mañana para empezar. El primero, la altura del monitor. Vamos a procurar que el monitor quede su primera línea debajo del nivel de nuestra mirada. ¿Para qué? Para que usted no tenga que levantar el cuello y con eso, bueno, pues provocarse algún daño a las vértebras cervicales. Otro consejo, los brazos, los antebrazos más bien deben estar siempre en posición horizontal. Esto quiere decir que ni el teclado ni el mouse deben estar ni más arriba de su codo ni más debajo de su codo. ¿Por qué? Porque entonces es una posición que es dañina para esta parte de nuestro cuerpo. Y claro, también la vista, la vista se lastima bastante si el monitor es lo más brillante del cuarto donde usted está. Entonces, eso de apagar la luz para trabajar con el puro monitor está causando un daño importante a sus ojos. De manera que con estos tres sencillos consejos podemos sobrellevar más la vida al estar utilizando la computadora. Y claro, estos consejos llegan hasta ustedes por cortesía de la Universidad del Valle de México. Yo lo espero en la noche con la información del estado del tiempo. Y como todos los días, aquí con algo más.